Yo creo que comenzamos. Bienvenidos al Seminario de Altas Energías. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Ángel Sánchez Cecilio. Ángel obtuvo su doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares aquí en la UNAM, trabajando con Alejandra Yala. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Física y Matemáticas de Morelia y en la Universidad de Texas. Y actualmente es profesor titulado en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Ángel es especialista en física no perturbativa, inflación y teorías efectivas, enfermiones de bajas dimensiones, entre otros temas. Y hoy nos va a hablar sobre el efecto de campos magnéticos en la producción de partículas escalares. Bienvenido, Ángel. Adelante. Pero bueno, está bien, ya ando por acá. Bueno, gracias Catalina por la invitación. Gracias a todos por el tiempo y el espacio que me han brindado para presentar este trabajo. Este trabajo lo hago en colaboración con Jorge Haber. Él es estudiante de doctorado bajo mi supervisión. Y básicamente lo que hemos estado trabajando, bueno, lo que he estado trabajando junto con Jorge, es los efectos de agentes externos en la física de partículas. Entonces, ¿cómo modifican esos agentes externos, pues, distintas propiedades de los sistemas físicos? Por ejemplo, esto que mencionaba Catalina de la física no perturbativa, en mi estancia en la Michoacana trabajé sobre el efecto del campo magnético sobre condensados quirales. Entonces, en aquella estancia lo que descubrimos es que el campo magnético, pues, fomentaba la formación de esos condensados. Y, bueno, he seguido trabajando en esta parte de estudiar el efecto de agentes externos en partículas. Y, en los últimos años, he estado trabajando más fuertemente en la tasa de producción, por ejemplo, o decaimiento de partículas en presencia de estos agentes. Hace un par de años, en el 2000, bueno, un poquito más, en el 2019, hice una investigación sobre cómo afectaba un campo magnético la tasa de decaimiento de una partícula escalar a fermiones. Y lo que encontramos en aquel entonces era que el campo magnético fomentaba el decaimiento, el decaimiento de partículas fermiónicas del escalar. Bueno, el campo escalar, pues, por decir que es algo, una partícula importante en nuestra vida, como físicos de altas energías, sabemos que es su importancia. Y, bueno, en este trabajo que les voy a presentar el día de hoy, básicamente lo que nos enfocamos es en saber, o nos preguntamos, cómo afecta, cómo se afecta la producción de una partícula escalar mediante fusión, o mediante la, sí, mediante la colisión de dos partículas no masivas y vectoriales, en presencia de este agente externo que es el campo magnético. Estamos pensando que no hay densidad, no hay temperatura, simplemente es la presencia del campo magnético. Una pregunta... Una pregunta natural que surge... ¿Qué surge? No. Ya. Una pregunta natural que surge es... Estas partículas, ¿dónde estamos pensando que se crean? Bueno, estamos pensando que se crean, pues, en el laboratorio que tenemos a nuestra disposición, que son las colisiones de iones pesados. En colisiones de iones pesados, nosotros lo que sabemos es que estas partículas, ahí vienen dos partículas aceleradas, bueno, dos iones pesados a muy alta energía, como energías del LHC, por ejemplo, en donde estos objetos, estos iones viajan a energía, bueno, viajan a velocidades muy, muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, y prácticamente se ven como dos, bueno, así que dos galletas, ¿no? Y estas dos galletas, pues, chocan a muy alta energía, y resulta ser que en la región donde interactúa, pues, se crean, pues, un montón de partículas. Ahora sí que los constituyentes de los hadrones, en este caso los núcleos, se desconfinan, en principio formando una sustancia llamada cuarculonplasma, ¿no? Existen partes de los núcleos que no interactúan, estas partes de los núcleos que no interactúan se les conoce como espectadores, la parte que interactúa se le conoce como los espectadores, ¿no? Este es el laboratorio de partículas que tenemos, ahí básicamente testeamos, o sea, ha testeado mucho el modelo estándar, ahí en este tipo de colisiones se descubrió en el 2012 el Higgs, haciendo colisionar protón-protón, ¿no? Pero en este tipo de colisiones, donde tenemos partículas muy energéticas, a muy altas velocidades, aparte de crearse y desconfinarse la materia nuclear, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa? Bueno, una de las cosas que pasa ahí es que, pues tenemos a nivel clásico, podemos pensarlo, tenemos dos núcleos que se mueven en sentidos contrarios, uno hacia allá, otro hacia allá, cargas positivas ambas, lo que sabemos es que, pues, eso tenemos ahí prácticamente dos corrientes, corrientes muy intensas, esas corrientes que producen, pues, ahora sí que clásicamente lo que sabemos que producen son campos magnéticos, ¿no? En la región de donde están, la región, ahora sí que entre los dos, entre los dos, entre las dos corrientes. Ahí es donde la superposición de los campos magnéticos generados por cada una de estas corrientes, pues, se refuerza, ¿no? Aquí, pues, básicamente muestro el perfil del campo magnético en la región de interacción. Cada una de estas zonas, pues, básicamente es la línea de las, ¿no? Este podríamos pensar que es el plano transverso, ¿no? En la colisión. Este se le llama, creo que se le conoce en la física experimental como el plano de reacción. Y este sería el plano transverso. Bueno. Este campo magnético que se crea en este tipo de colisiones resulta ser que es muy, muy intenso, ¿no? Bueno, hay varios cálculos, ¿cómo se llama? Pues, muy clásicos, simples y muchos más refinados y que apuntan a que la intensidad del campo magnético producido en esta región llega a ser del orden de 10 a la 15 teslas. Es una necesidad bastante, bastante amplia. Bueno, muy, muy grande, de hecho. Eso es en teslas. Esta intensidad de energía, bueno, esta intensidad de campo magnético se puede pasar a unidades de energías y resulta ser que, en términos de energía, resulta ser proporcional a, o es del orden de, la masa del peón al cuadrado, ¿no? 15 veces la masa del peón al cuadrado. Esta intensidad de campo magnético resulta ser que es la más intensa al inicio de la colisión, en etapas tempranas de la colisión, conforme la colisión avanza, resulta ser que la, la, el campo magnético comienza a decrecer, decrece exponencialmente y, pues, bueno, y eso, y esa intensidad del campo magnético cambia dependiendo de cómo es la colisión. Estoy pensando en colisiones no frontales, estoy pensando en colisiones que son periféricas y en ese tipo, pues, obviamente, para tener las dos corrientes, o las dos corrientes eléctricas, ¿no? Entonces, en colisiones periféricas, pues, lo que tenemos es que se crea en esa zona de reacción, o en esa zona de, sí, en esa zona de reacción, un campo magnético que decrece exponencialmente, ¿no? Pero, esto es en el tiempo, pero al inicio de la colisión resulta ser que es muy intenso, ¿no? Bueno, entonces, tenemos este, tenemos, ahora sí que ingredientes interesantes, tenemos partículas, tenemos esta sopa caliente que se crea en colisiones de iones pesados. En estas colisiones de iones pesados, en las energías del LHC, pues, se crea, se excita el vacío cuántico y, en principio, de ahí emergen un montón de partículas, ¿no? ¿Qué efectos tiene el efecto, qué efectos tiene el campo magnético sobre las partículas? Esa sería una pregunta natural que surgiría, ¿no? Bueno, este campo magnético, y de hecho, de ahí la parte, la parte, la chueco, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno, el efecto que tiene este, este campo magnético es, este, sobre las partículas, es una de las preguntas que uno se formula, ¿no? Al tener esos ingredientes, tenemos un montón de partículas que se crean en una región donde hay un montón de campo magnético y, en este artículo del 2008, Krashev y McLaren, junto con Huaringa, descubrieron que este campo magnético, en esta sopa caliente, o en esta región donde estas partículas están interactuando muy fuertemente, resulta, y el vacío es el vacío de la QCD, resulta ser que aparece un efecto, un efecto nuevo, ¿no? El efecto que se conoce como el efecto chiral magnético, ¿no? Chiral Magnetic Effect, ¿no? Este efecto, pues, básicamente consiste en la separación de cargas. Es decir, esto, este, este fenómeno, este efecto que, que se descubre en el 2008 y que se propone que está ahí presente en este tipo de colisiones, ¿qué, qué efecto tiene? Pues, el efecto es justo una separación de carga. De hecho, esta figura que está aquí, la tomé de, de este artículo de, de Krashev, que es del 2021, en donde siguen buscando este, 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 este efecto en estas colisiones, ¿no? Que es básicamente una separación de carga debido a la estructura topológica de QCD. Bueno, la estructura de vacío de, de QCD. Bueno, ¿qué, qué otro efecto tiene el campo magnético sobre estas, estas partículas? Bueno, pues, resulta ser que modifica la tasa de decaimiento, ¿no? Tal como se mostró en este artículo en 2019, pues, y de lo que les comentaba al principio de la, de la plática, este, lo que se observó es que el campo magnético modifica la tasa o el ritmo al cual las partículas escalares decaen. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pueden hacer los campos magnéticos? Bueno, los campos magnéticos resulta ser que modifican las masas de las partículas, en donde ellas, estas, se están moviendo, y es otra de las cosas que también ya les he mencionado. Resulta ser que en, 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 en el, ahora sí que el vacío de la QCD, pues, tenemos un montón de, de fermiones, de quarks, y en esos quarks, en principio, interactúan fuertemente y se aparean de tal manera que forman estados escalares, y esos estados escalares son con los condensados fermiónicos, y estos condensados fermiónicos, en principio, son, modifican la, la cantidad de masa que las partículas adquieran. ¿Qué hace el campo magnético? Fomenta la formación de condensados quirales, ayudándole a, a proveer de masa a, a las partículas, ¿no? Entonces, ese sería otro de los efectos que tiene el campo magnético. Y, 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 bueno, ¿y qué efecto tiene sobre las partículas escalares? Bueno, ¿por qué las partículas escalares? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante las partículas escalares? Bueno, como ya les he mencionado, pues resulta ser que las partículas escalares, pues, forman estos condensados, condensados, estos son un estado compuesto, no es una partícula fundamental, o no es un objeto fundamental, sino es un objeto compuesto. Estos dan, forman, o modifican la masa de los sadrones, o dan cuenta de la masa de los sadrones. Otra partícula que podría ser interesante estudiar el efecto que provoca este campo magnético, sería, por ejemplo, el campo de Higgs, ¿no? En etapas tempranas de la colisión, pues, ahora sí que lo que más abundan, ahí son los quarks y los glones. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿existe la posibilidad de crear un Higgs a partir de glones? Y la respuesta, pues, es sí, sí. De hecho, el canal de producción por fusión de glones representa el 87% a una energía de 14 Tebes. ¿Por qué es importante estudiar el Higgs? Bueno, creo que ustedes que están aquí en este taller de física, más allá del modelo estándar, pues, creo que lo saben, creo que no tengo más que decir, sino que es muy, muy interesante estudiar los efectos de, estudiar y caracterizar muy bien al Higgs, ¿no? Bueno, entonces, ya no andaré más en esa parte. ¿Por qué en yones pesados? Bueno, pues, en yones pesados, usualmente lo que ustedes saben es que el Higgs se descubre en colisiones protón-protón y en protón-protón, pues, ahora sí que no hay, no son yones pesados, ¿no? Entonces, y es una cuestión técnica de por qué se utiliza en protón-protón, pero también se podrían utilizar yones pesados y en el 2019 se argumentó que hicieron un análisis estadístico sobre qué tantas corridas debían hacer para poder estudiar el Higgs en estas condiciones de yones pesados y resulta ser que, pues, sí, sí hay posibilidades de estudiarlo en estos sistemas de partículas, ¿no? En yones pesados. Bueno, entonces, el propósito, como les he mencionado, es ver cómo el campo magnético modifica, pensando en el contexto de Higgs, podríamos decir, bueno, qué tanto se da la, si se crea un campo magnético muy intenso al inicio de la colisión y lo que más abunda en esas etapas tempranas de la colisión son gluones, pues, el Higgs que se produzca mediante fusión de gluones provendría de etapas tempranas del universo, bueno, de esta del universo, bueno, de este pequeño universo. Entonces, ¿cuál es el efecto del campo magnético sobre este proceso? Es la pregunta que nos formulamos. Y para estudiarla, básicamente, pues, hay que hacer las cuentitas, ¿no? Y lo que, ahora sí que sería trabajar con la QCD en toda su gloria, pero es bastante complicado. Lo que hicimos en este estudio es trabajar con los elementos esenciales que capturaran, básicamente, el proceso, ¿no? El proceso que da lugar a la formación de un escalar. Y, pues, este modelo que nosotros construimos, pues, contiene, pues, un término que básicamente nos da cuenta de la física de los bosones no masivos, o los bosones vectoriales no masivos, un campo de una parte fermiónica que da cuenta de la existencia de los lazos, de los quarks, estamos pensando en los quarks, de la interacción que hay de los quarks con los campos de norma, por decir que los vértices que aparecen a través de la derivada covariante, y obviamente el sector escalar, y el sector escalar acoplado con los fermiones, ¿no? Que da cuenta de esta parte del vértice. Ok, pues. Ok, bueno. Entonces, este es el modelo que nosotros trabajamos por simplicidad. No, pues, nada. Simplemente queremos estudiar el efecto de este campo magnético. Es un campo de norma que estamos pensando que es abeliano. Nos estamos metiendo en muchas más complicaciones. Queremos estudiar justo el efecto de este campo magnético. Y los bosones de norma, pues, los consideramos no masivos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, el proceso de producción del escalar se da a través de este diagrama. Sí, bueno. Y en principio estos son fermiones cargados, tal como lo dice en este término de Lagrangiano o de este modelo. Y este proceso, que en principio puede ser pensado como la colisión o la fusión de dos bosones vectoriales que producen un campo escalar, también dan cuenta de, o si lo leemos en sentido inverso en el tiempo, pues, podrían dar cuenta del decaimiento, ¿no? Ese decaimiento está aquí, expresado. Este ha sido, fue calculado ya hace muchos, muchos años. Y la forma de la amplitud de probabilidad para que ese proceso se dé está bien definida, bien estructurada. Aquí están las partes de los estados asintóticos, esta es la amplitud de probabilidad. La forma de esta amplitud M, pues, tiene esta estructura con cosas sencillas, tiene que ser transverso respecto al momento de un glón o de un vector, de un campo vectorial, tiene que ser transverso respecto al otro campo vectorial. Entonces, cuando uno contrae con los momentos este objeto, pues, resulta ser que debe ser ortogonal. Pues, estamos hablando de campos de norma, ¿no? No masivos. Bueno, la estructura de este A, pues, tiene esta forma. Aquí aparece la masa de los fermiones. Parece que fue John Ellis, o no, eso no recuerdo, pero ya tiene muchos años, muchos años este cálculo. Y es bien conocido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues, la idea de esta diapositiva es decirles que este proceso es posible, se tiene bien estudiado, y la forma en la que depende de las masas, pues, es esta, ¿no? La masa de los fermiones en el lazo, ¿no? Y la masa depende, pues, con qué tanto es comparada con la otra escala física que aparece en este problema que es la masa del fix, ¿no? O del escalar en general, ¿no? Bueno, esa es la forma. Uno se podría preguntar, bueno, esta M está bien, la calculaste, hiciste diagramas, aplicaste reglas de Feynman a este diagrama, y básicamente lo que hiciste fue, pues, tal hacha y llegaste a esta parte, ¿no? Sí, eso fue lo que uno hace formalmente, pero si uno no quisiera hacer eso y uno quisiera tener la estructura, esa estructura tensorial de primeros principios, ¿qué haría uno? Bueno, pues, lo que haría uno de forma simple sería, pues, decir cuáles son las estructuras tensoriales que uno tiene a su disposición y después uno diría, pues, bueno, esta amplitud de probabilidad, esta amplitud, esta matriz M, pues, tiene, en principio, debería depender de todos estos objetos que tiene que ser un tensor de segundo rango y que tiene que ser de esta forma en base a lo que uno tiene aquí, pues, uno construye, ¿no? Uno por el otro, etcétera, ¿no? Y eso, en principio, uno lo escribe de esa manera y después, ¿qué hace uno? Bueno, esto es de forma general, uno tiene una estructura tensorial a su disposición, uno construye esto y después uno demanda, por ejemplo, que la amplitud, pues, describa que son fotones, ¿no? Que son, o que son bosones de norma no masivos con un cierto momento, entonces, debido a que es un fotón, esto describe un vértice de un fotón o un bosón vectorial no masivo, entonces, se debe de cumplir la ortogonalidad, ¿no? Básicamente, esto, pues, es lo que nosotros sabemos de la QED, son las identidades de Ward, ahí están, no hay más. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podría decir uno? Bueno, pues, mira, esta matriz, o esta, sí, esta matriz, resulta ser que, pues, tiene que tener, pues, indistinguibilidad sobre qué patita es bosón, bueno, qué, de qué punto después de ese tiempo llegó un bosón de norma y, o el otro bosón de norma, ¿no? El cipio tiene que tener simetría ante el intercambio de las Bs, ¿no? No hay, ahí es básicamente la indistinguibilidad, ¿no? Bueno, ok, bueno, entonces, con eso, con este, con estas, con estos requerimientos que uno impone aquí de conocer la, el tipo de partículas que están interactuando, si uno le, le demanda a esa estructura, a esa estructura tensorial que uno propone, le demanda esto, y además uno demanda, por ejemplo, que los, los bosones vectoriales estén en capa de masa, al ser no masivos, esto se debe cumplir, entonces resulta ser que esta estructura general se reduce a una estructura más simple, ¿no? Estas dos estructuras tensoriales que aparecen aquí, pues esta es la que efectivamente aparece en el caso, en el caso que uno hace la cuentita que les mostré el resultado conocido, pero aparece un término adicional, resulta ser que estos dos términos o estos dos coeficientes resulta ser que son ortogonales mutuamente, cuando uno hace la contracción con P1 o P2, resulta ser que este término simplemente desaparece, no contribuye, en toda la estructura tensorial. Bueno, uno diría, y bueno, y esto que me platicas, ¿para qué? ¿Para qué? Este fue un cálculo que fue bastante involucrado porque el, bueno, ahorita les muestro la estructura que tuvimos porque sí es bastante elaborada. Entonces, esto que les platico aquí es para decirles, bueno, pues podemos obtener una idea del, de la M sin necesidad de calcularla, ¿no? Podemos tener la estructura general y ya que tenemos la estructura general, pues sería, o como esta estructura tensorial y esa estructura tensorial son ortogonales mutuamente, entonces uno podría decir, bueno, pues el A simplemente lo encuentro proyectando por la estructura tensorial y se acabó, ¿no? Eso se simplifica, simplifica mucho los cálculos. Ah, sí. ¿Esta parte de aquí? Ese debió haber matado D, es correcto, ajá, debió haber matado D, E, F, bueno, pues sí, estos dos en principio sí, 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 sí. La transversalidad es la que mata esta. Es que se elimina automáticamente, ¿no? Entonces no, esto no nos dice nada sobre el coeficiente. O sea, como estamos en capa de masa, este, al contrario, lo con esto se elimina, pero eso no implica que B sea cero. No se muere por B, se muere por el otro lado. Se muere a través del P1. Ahí está, ¿no? ¿Aquí? Cero, son ortogonales, es correcto. Es correcto. es correcto, porque el análisis lo estamos haciendo aquí, solamente pidiendo esto, ¿no? Entonces, pidiendo esto, simplemente me tapo los ojos de lo anterior, analizo, sé que debe de cumplirse esto, y lo más, a lo más que puedo decir es que este coeficiente es distinto de cero y que el otro también. Obviamente, cuando lo contraes con los estados asintóticos de los bosones de norma, efectivamente, se va a ver que no contribuye. Efectivamente. Ok. Bueno, listo. Entonces, esta estructura tesorial la hemos construido. Bueno, tiene sus ventajas y las ventajas es que nos va a servir de guía para trabajar con campo magnético. Con campo magnético resulta ser que la descripción de estos bosones de norma no masivos es un poco más complicada, ¿no? En principio, lo que nosotros tenemos y lo podemos hacer la copia de este análisis que hicimos aquí, si nos preguntamos ahora cómo se modifica la estructura tensorial de esta matriz M, pues, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los vectores que tienes a tu disposición? Pues, tengo más, porque tengo más vectores a mi disposición, bueno, más tensores a mi disposición, ¿no? Tengo esta F, esta WF, tengo el dual. Entonces, todos estos objetos en principio son vectores disponibles y entonces la descomposición, si uno hace la cuenta y uno dice, pues tengo un montón, entonces uno debería de obtener un montón de términos en la estructura tensorial o en la descomposición tensorial para la matriz M. Pero resulta que no, que no es tan complicado. En realidad, la forma de construirlo es aprovechando que uno puede formar objetos ortogonales o estructuras, vectores ortogonales mutuamente, por ejemplo, este es ortogonal a este, este es el tensor electromagnético, el F, el F estrella es el tensor electromagnético dual. Entonces, estos vectores resulta ser que son ortogonales mutuamente, uno construye una base ortogonal de cuadrivectores y resulta ser que en términos de esa base ortogonal de cuadrivectores la forma de escribir a la matriz M pues no es tan complicada. Sí son más términos, pero no son muchos más términos, ¿no? Al principio no sabíamos cómo hacerlo honestamente, es esto, por eso lo presento, porque sí es una, tiene una ventaja trabajar con los estados como naturales que exhibe las polarizaciones, cada uno de estos L en realidad se asocian con las polarizaciones que tienen estos campos de norma, estos bosones vectoriales no masivos, y bueno, entonces, si uno le pide los mismos requerimientos, uno sigue teniendo bosones de norma no masivos, entonces, si uno le pide que siga siendo ortogonal y que tenga propiedad de intercambio bosónico y todo, y que se cumplan las identidades de War, lo que uno reduce es esta estructura gigante, que no es tan grande, se reduce solamente a tres términos, ¿no? Esos tres términos, aquí también uno invoca propiedades de paridad y de conjugación de carga para saber qué tipo de estructura a uno le queda, de hecho, esta es fundamental para construir este tipo de términos, de estructura tensorial. Bueno, entonces, solo son tres términos en el caso de bosones no masivos, bosones vectoriales no masivos, entonces, con esto tenemos la forma, la idea general de cómo tiene que estar el lado derecho del tensor, de esta amplitud de probabilidad, y la pregunta es, bueno, ¿qué forma tiene? ¿Cómo calculas el A1, el A2, el A4? ¿Qué haces con eso? Bueno, pues ahí sería calcular, así que explícitamente aplicando reglas de Feynman, estas dos contribuciones, ¿no? Estas son las dos, esta es una contribución pensando que hay un fermión cargado, aquí es el conjugado de carga, el diagrama conjugado de carga, en el anterior cálculo, cuando en ausencia de campo resulta ser que estos es uno mismo, es indistinguible entre ellos dos, simplemente se superponen, en el caso con campo magnético resulta ser que no es tan simple. Entonces, en principio estos son los dos diagramas que me van a permitir calcular el lado izquierdo de esta ecuación, ¿no? Y entonces para determinar el A, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente proyectar por cada una de estas estructuras transversas, ¿no? Bueno, ortogonales mutuamente. Bueno, ¿qué significan las dobles líneas? ¿Por qué las he puesto de doble línea? Porque en ese caso estoy pensando que son fermiones que están sujetos a esta presencia de este campo magnético intenso, ¿no? Ese campo magnético intenso modifica la forma en la que las partículas cargadas se propagan, ¿no? Y la forma en la que cambia esta propagación de esas partículas cargadas es de esta forma, ¿no? Esto lo hizo en 1951 Schringer, él encontró que para un perfil de campo magnético homogéneo, pues el campo, el propagador de una partícula cargada, pues tiene esta forma. Este omega se le conoce como la fase de Schringer, es una, bueno, ahorita lo veo. Este A es el cuadripotencial que describe el perfil de, bueno, que describe el campo magnético externo y para un campo magnético a lo largo de Z, pues solamente tiene el F o los Fs que del tensor electromagnético solamente tienen dos entradas no nulas, ¿no? Estoy pensando que solamente hay campo magnético. Esta parte se le conoce como una parte que no es, ¿cómo se llama? Esta es invariante traslacionalmente, esta, el campo magnético lo que hace es que se pierda esa invariancia traslacional, ¿no? Aparece esta fase. Bueno, entonces la estructura de la, de esta parte que es invariante traslacional tiene esta forma, aquí vemos cuál es el efecto del campo, el efecto del campo básicamente lo que está haciendo, en ausencia del campo esto es uno, básicamente en el límite de EV yendo a uno, de EV yendo a cero, esto es uno, y entonces se recupera el cuadrimomentum completo, ¿no? ¿qué hace el campo magnético? El campo magnético lo que hace es romper, ¿no? Rompe, ya no es lo mismo moverse en la, si el campo va hacia arriba, no es lo mismo moverse así que moverse así, ¿no? Eso es lo que está cuantificando, aquí lo que observamos en este término es que hay un acoplamiento del spin, de las partículas en el lazo y con el campo magnético, ¿no? Es decir, se alinea. Eso también es importante, ¿no? Bueno, entonces, entonces, esto es la forma en la que nosotros en principio debemos de considerar el efecto del campo, cada una de estas líneas ya está vestida con el efecto del campo magnético, esta es la forma en la que se deberían de describir estos propagadores que describen esas partículas en presencia de ese campo magnético, y la matriz M, ¿cómo se ve? Pues de esta forma, ¿no? Ahora sí que aplicando reglas de Feynman, la forma en la que se calculan las cosas pues sigue siendo la misma, ¿no? No cambia nada. Entonces, tenemos esta estructura para el, ¿cómo se llama? Para la amplitud M, aquí la hemos escrito en términos, en el espacio de configuraciones debido a esta cuestión de que aparece esta fase, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Todavía no. En principio cuando uno calcula un observable, sí, hasta allá, hasta allá. El cuadrado, ¿no? Sí, bueno, en principio sí, 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 aquí está. Eso lo cuantifica, sí, efectivamente alinea. Este es el término que cuantifica ese alineamiento. ¿Qué más? Entonces, de estos dos diagramas, uno diría pues tengo que calcular los dos, pero no. Resulta ser que están conectados a través de la conjugación de carga, uno se va de uno al otro de forma simple. Solamente es necesario calcular uno de ellos, pero aparecen cosas interesantes. Bueno, aquí les muestro la expresión, cómo se ve esta amplitud a un lazo con campo magnético. Aquí ya hice, ya hicimos la integración sobre el momento. Básicamente lo que hicimos fue llevarlo al espacio de los momentos, porque lo que sabemos son los momentos de las partículas de los fotones o de las partículas vectoriales y lo que sabemos es el el momentum de la partícula que está saliendo. Entonces, todo esto lo conocemos, por eso es que lo llevamos al espacio de los momentos. A la hora de hacer las integraciones resulta ser que aparece este término. Este término es consecuencia de la fase. ¿No? ¿No? En calco, este término es, o sea, se sabe que debía de aparecer, es un efecto de la fase de Schwinge. Efectivamente tenemos un lazo cargado en presencia de campo magnético y hay tres puntos de espacio-tiempo que se están conectando. Entonces, este término toma en cuenta esa parte. ¿Qué más? El otro diagrama, ahora sí que el conjuro de carga tiene esta forma, se parece mucho al otro. Ahí damos, se los pinté nada para que vean que para uno y el otro lo único en lo que difieren es en el signo de esta parte, es decir, como que son fases distintas. Entonces, si uno tiene estas dos contribuciones, estas dos probabilidades, bueno, estos dos diagramas, las dos contribuciones, uno dice ¿Cuál es la contribución total? Pues uno suma, ¿no? Pero justamente este término, esta diferencia de fases es la que permite que no se sumen necesariamente, ¿no? Cuando el campo magnético es cero, ahora sí que esta estructura es cero, toda esta parte es cero y lo único que tengo es un, ¿cómo se llama? Un uno. Entonces, ahí las fases coinciden y se suman. Pero aquí lo que estamos viendo es que el efecto de la fase es incorporar un término como de interferencia destructiva. O sea, podría dar pie a un término de interferencia destructiva, ¿no? Explícitamente, todo, una vez que uno hace todos los cálculos e integra sobre el momento, sobre los espacios, fue bastante difícil hacerlo, pero lo hicimos, lo logramos, Jorge lo hizo. pues tuvimos esta expresión que es bastante, es exacta, es exacta para todos los órdenes de campo magnético, no hemos hecho ninguna suposición sobre el campo magnético, todas estas expresiones que están aquí, ahí lo hicimos en D dimensiones, es bastante complicada, no les dice nada, yo sé, yo sé, solamente se las muestro para que vean que sí está, se hizo, que se tiene una expresión exacta para una intensidad arbitraria de campo, pero pues está, está padre tenerla, de hecho desarrollamos una metodología para hacer esto y creemos que es aplicable a cualquier tipo de partículas que están incidiendo, que sean no cargadas y de hecho lo mandamos a publicar, estamos esperando la respuesta. Bueno, entonces la expresión es exacta, aún así es difícil de manejar analíticamente o numéricamente, ¿por qué? Pues porque es una, aparecen exponenciales que exhiben una alta oscilación, ¿no? Esta, pues bueno, aparecen exponenciales que son muy, muy oscilatorias y eso lo que hace es impedir que, bueno, aplicar un método numérico para obtener algo de ahí, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? Bueno, lo que hicimos fue, está bien que hayamos tenido esta expresión analítica completa porque se puede aplicar a muchos escenarios físicos, bueno, a distintos escenarios físicos, si nos constreñimos o si nos restringimos esta, pensamos el Higgs, pensamos estos gluones, que no masivos, creados en etapas tempranas de la colisión, pues, que hay muchos al principio, uno se pregunta, bueno, en ese contexto de pensar cómo se ve afectado el Higgs, la producción de Higgs mediante fusión de gluones en etapas tempranas de la colisión, ¿no? Entonces, pues, uno, ahora sí que tendría que ver cuáles son las, la jerarquía de las escalas de energía que están involucradas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos observar que en esa etapa de la colisión, si estamos pensando que el Higgs se produjo en esa etapa de la colisión, en esa etapa el campo magnético es muy intenso, ¿no? 10 a la 15 teslas, ¿no? No, 10 a la 15 teslas, que son 15 veces la masa del pieno al cuadrado, ¿no? En esa, en esa, en esa etapa de la colisión en donde este campo magnético tiene esa intensidad de energía, uno se pregunta, bueno, ¿se produjo el Higgs? Ok, ¿cuál es la masa del fermión que podría estar ahí fluyendo? Bueno, pues, resulta ser que como el que más contribuye a este tipo de procesos es el Cuart Top, pues, uno diría, pues, bueno, es el Cuart Top, bueno, el Cuart Top comparado con la masa del peón, ¿cuánto es? Pues, 10 a la 6. Entonces, si uno ve, si uno compara estas dos escalas de energía que uno tiene a su disposición para ese escenario físico en donde uno piensa que es el Higgs producido a través de un lazo de tops en presencia de un campo magnético, pues, uno se da cuenta de que se tiene esta jerarquía de escalas, ¿no? Entonces, estoy pensando en este escenario físico, producción de Higgs a través de dos, de fusión de dos globones, entonces, en ese escenario físico en donde la partícula intermediaria es un top, pues, se tiene esto. ¿Y eso, por qué es importante? Bueno, resulta que es importante porque en estas expresiones que tenemos acá aparece la masa, la masa de esa partícula, la masa del fermión, del lazo, y aparece obviamente todo lo demás, que es la intensidad del campo magnético. Entonces, si nosotros reescalamos todo, podemos hacer aproximaciones, y se hace, y se conoce como la aproximación, cuando esta jerarquía de escala se da, se le conoce como la aproximación de campo débil. Entonces, podemos, aquella expresión que les mostré que está fea, se puede desarrollar perturbativamente, quedarnos con órdenes dominantes en el campo magnético, primero, segundo orden, bueno, cuadrático, de hecho, es el que va a aparecer, y ya, eso es lo que nos daría esa información de qué tanto va a afectar el campo magnético a esto. Bueno, entonces, bueno, esto en principio no se los muestro, es mucho detalle, pero, o sea, lo podemos hacer, también podríamos estudiar o podríamos pensar qué pasa si el lugar debe, aquí estás pensando que es el cuartopo el que está circulando, el que está fluyendo en el lazo cuántico, qué pasa si piensas que es un cuartopo o un cuartopo o un cuartopo. Entonces, en este caso, pues la desigualdad, pues, bueno, esto es al revés, ¿no? Entonces, ahí, básicamente, uno lo que tendría es que hacer otra expansión que se le conoce como la expansión de campo intenso. Ahí está bonito porque la única, ahí aparece un fenómeno que se conoce como reducción dimensional. Básicamente, todos los fermiones se confinan en el nivel más bajo del andado y pierden toda la dinámica a lo largo de la dirección transversa al campo magnético. bueno. Entonces, eso sería, eso sería bueno hacerlo. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Ahorita lo que hemos hecho es esta parte de ver cómo se ve en esta, en esta, analizar el efecto del campo en esta región o bajo esas condiciones. Entonces, para un efecto, analizar el efecto sobre este sistema, pues uno se crea una, para cuantificar el efecto del campo, uno analiza el sistema sin el efecto del campo y lo compara con el sistema en presencia del campo, ¿no? Y la diferencia, pues nos tiene que decir, pues, qué tanto influye el campo magnético, ¿no? A esa cantidad le llamamos respuesta y de esa manera, de esa forma es la, con la que extraemos la información del efecto del campo en el proceso. Bueno, entonces, aquí está, esa es esa cantidad que les mencioné. esta, en principio, calculamos la sección eficaz para dos, para la colisión de dos bosones vectoriales no masivos yendo a un escalar en el contexto del Higgs. Ajá, en el contexto del Higgs y por lo tanto, aquí es de, que estamos tomando o normalizando con respecto a la masa del top. Esto es, si se dan cuenta, punto uno, campo magnético, la masa del top es muy ilusoria, ¿no? Esto no es cierto, o sea, para la intensidad de campo magnético que se registra en esas etapas tempranas de la colisión, pues en realidad debería de ser el análisis muy centrado aquí, ¿no? Pero bueno, aquí lo dibujamos hasta acá para nada más para que se vea lo que debería de estar sucediendo por acá, ¿no? En principio pensamos que eso se corre hacia atrás. En esta gráfica, básicamente, una de las preguntas que nos estábamos probando es, ¿cuál es el rol que juega la fase de Schringer? Entonces, lo que estamos, bueno, lo que aquí descubrimos es que la fase de Schringer, pues sí, tiene un efecto sobre el proceso. Y lo que hicimos es a mano, literalmente, prenderla y apagarla, quitarla o dejarla desde el principio de los cálculos. Esa omega de XY, la poníamos y la quitábamos y calculábamos las cosas, ¿no? Entonces, aquí hacemos esta comparativa del efecto de la fase y lo que vemos es que la fase juega un rol en el proceso. Aquí está esta respuesta, la estamos pensando en colisiones de dos gluones de forma frontal y el Higgs se produce en reposo, ¿no? Entonces, estas son las energías o los momentos con los cuales estamos pensando que están colisionando frontalmente de los gluones. Si este es el plano transverso, bueno, si este es el plano de la colisión y los gluones, estamos pensando que los gluones se mueven sobre ese plano, ¿no? No se mueven así, no se mueven así, no se mueven fuera del plano, sino que se mueven sobre el plano que es ortogonal a la dirección del campo magnético. Bueno, también estudiamos cómo se modifica con, cuando el Higgs o la partícula escalar sale con cierto momento, también cambia si los gluones, o así que la colisión no es simétrica, es frontal, pero no es simétrica, entonces tal vez un gluón lleva más momento que otro, entonces el campo sigue hacia arriba, se mueven en esta dirección, pero uno lleva más energía que el otro, entonces sale el Higgs en cierta dirección, pero sobre el plano. Entonces aquí y lo que estudiamos es cómo cambia esa respuesta del sistema conforme cambia el momento de la partícula escalar producida, ¿no? Y lo que vemos es que se reduce, entre más momento lleve, menos es el efecto del campo, ¿no? Porque si la línea fuese completamente horizontal, pues lo que vemos es que pues no hay efecto, ¿no? La delta sería, no habría respuesta, ¿no? Pero si baja quiere decir que hay un efecto, pero entre más movimiento hay de movimiento transverso, pues más es el efecto de, menos es el efecto del campo magnético. Bueno, otra cosa que analizamos, casi, otra cosa que analizamos fue la orientación, las distintas orientaciones que tan sensitivo, es complicada la expresión porque hay muchos parámetros, entonces lo que dijimos es, bueno, está bien, tenemos una, tenemos una región de campo magnético, tenemos con colisión de, de glones, déjame pensarlo, en glones, entonces los glones pueden llegar de distintas formas, ¿no? Entonces, si queremos analizar también cómo se ve, cómo afecta el campo magnético la dirección en la cual es emitido el campo, el campo escalar, pues dijimos, pues podrían venir los glones sobre el plano, colisionar a 90 grados, por ejemplo, y producir un Higgs en esa dirección, ¿no? Pero qué tal si los glones no vienen así sobre el plano, sino que también se mueven fuera del plano, ¿no? Pues colisionan así y sale el Higgs sobre el plano. Entonces, ahí lo que, con eso estudiamos, pues ahora sí, cómo influyen el estado inicial sobre el producto, sobre el producto, ¿no? En el caso de la producción del Higgs. Y en el último, en el último, en la última figura, pues básicamente lo que estamos pensando es que la colisión, si este es el plano y el campo magnético va para allá, los glones colisionan así, en esa dirección y producen un Higgs que se va en la dirección del campo. Y lo que encontramos es que sí, efectivamente, es sensitivo, es sensitivo. Aquí, en la parte de arriba, es este, es esta colisión fuera, ¿no? Este es el plano, están los dos glones colisionando en esta dirección, se produce el Higgs sobre el campo, sobre el plano, y lo que vemos es que esta resulta ser que se ve favorecida, ¿no? Comparado con esta, que en este caso se ve disminuida, ¿no? En este caso, aquí se comparan las respuestas para cuando se da este tipo de colisión con respecto a la colisión que se da así, ¿no? Entonces, es menos probable, bueno, lo que estamos observando es que esta colisión favorece la producción de Higgs. Y en este caso, pues igual, fuera del plano, igual, lo que vemos es que igual comparada con esta colisión, cuando se mueve así la colisión, se ve, esta colisión se ve disminuida, ¿no? Bueno, pues ya, ya casi acabo, ya acabé, de hecho. Bueno, aquí están los comentarios finales. El campo magnético a etapas tempranas de la colisión es muy intenso, muy, muy intenso, por lo que el estudio de sus efectos en distintos procesos puede ser relevante, ¿no? Aquí puse el caso del Higgs, ¿qué tan, qué tan grande es? Obviamente, eso es, es trabajo por hacer, llevarlo a, a un laboratorio, bueno, llevarlo a, de predecir algo, requiere más trabajo, no estamos en ese punto, pero sería interesante hacerlo, ¿no? Trabajar en la base de vectores de polarización ayuda enormemente al análisis, lo hicimos sin, sin esta, sin esta base, y era una cosa espantosa, habían 8000 términos, entonces, esto lo que nos dice es, nos facilitó muchísimo el cálculo, y pues bueno, la fase de Schrodinger tiene un efecto interesante, bueno, puede ser, puede llegar a tener este, ¿cómo se llama? A presentar el fenómeno de interferencia destructiva en estos diagramas de Feynman, que en el caso sin campo no está presente, otra de las cosas que podríamos estudiar y que sería interesante estudiar y que en principio lo haremos, dado que tenemos la expresión completa, es estudiar la región de campo magnético intenso, ¿no? Podría ser que en este sector de cuarques ligeros podrían, podrían ser más afectados que el sector de los cuarques pesados y podríamos tener, si bien esto de los cuarques ligeros contribuye un poco al proceso, no son el 87%, como les mencioné, que es el que se da con el cuarto, sí podría, ese porcentaje pequeño que tienen podría haberse afectado por la presencia del campo. Es algo que deberíamos hacer, estamos haciendo, no lo hemos hecho y bueno, la orientación de cómo están colisionados ¿no? ¿no? Gracias. 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 Gracias.